¡Suscríbete al canal! Y esto me lo equipo ya de ya, no vaya a ser que me venga un jugador y me mate en plan ahí por surprise, ¿sabes? No me gusta, vale Esto por aquí, esto por aquí, la comida, perfecto, el pico por aquí, vale, rompemos, y hoy estamos aquí en el mapilla de Sundae para reventar a todo el mundo, ganarles a todo el mundo en plan súper rápido y en plan súper épico Así que chicos, ¿estáis listos para la batalla? Vale, voy a coger el cubo de agua por aquí, perfecto, y por aquí más bloques, vale Ponemos manzana, vale, ahí lo llevas, perfecto, no hay nadie esperándome porque simplemente cuando estás en la escalera pues tienes muchas desventajas a que cuando te da un espadazo, pillar, vale Este compañero ya va a pillar de primeras, vale, va muy cheto, va muy cheto, va muy cheto, tiene la espada de kit, pero bueno, le he hecho unos cuantos Vale, ahí está, es que madre mía, los críticos que le había hecho no eran ni medio normales, vale Comemos esto por aquí, vamos a coger todas sus cosas que creo que tenía, ahí está justamente el full diamante para Johnny Y ahí lo llevo, vale, y además cubo de lava, me lo aspiro, vale Compañero, que no, lo siento por ti, pero vas a pillar, bloquito, vale, no, 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 que me disparan también por detrás O me ha parecido eso, vale, no huyas, no, que me disparan por detrás chaval, casi me caigo, lol Vale, uf, casi te tiro, vale, le di, madre mía, madre mía, vale, no, no vengas, no vengas, no vengas, vale Ahí está la triple, lol, lol, que ha pasado ahí, que ha pasado ahí, para tu casa ¿Qué ha pasado ahí? Se me ha quedado bugueado el teclado para abajo Y ha hecho un sonido súper extraño, bueno, el de siempre que hace, up, vamos Y, madre mía, tío, no sé cómo no me ha podido tirar, pero el caso que seguimos veo es que es lo que cuenta Vale, esto por aquí, y por aquí podremos poner esto, esto que hay más, vale Yo lo que no entiendo es por qué vengo por aquí, si hay allí hay un team de tres Bueno, es que voy a pasar el team de tres, ¿sabes? No quiero pillar Y me voy a ir corriendo a matar a este señor que acabo de ver por aquí a lo lejos Compañero, sí, sí, tú, el de allí, tus horas están contadas, madre mía, que casi le doy, chaval Le disparo tres segundos antes y estaría, ah, 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 no sabe que le voy por la espalda No sabe que le voy por la espalda para tu casita, malfaka Madre mía, que no me da ni un toque, me va a venir el otro a hacerme la rapiña Johnny, no te caigas, sube, 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 vale, manzana, 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 manzana Manzana, ahí lo llevas, vale, espérate que también me gustaría tener su súper arco de poder, ¿sabes? Que lo he tirado hacia abajo, ahí lo llevas, vale, Johnny, sube, come manzana Espérate que te viene un tío por la espalda, vale Es que este está aquí delante, me está dando algo de miedo Uf, ojo, uf, compañero, tú, sí, sí, el que bajó el diamante, sí, sí, tú, 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 tú Vale, espérate que no le doy, no le doy, ahí está, vale, ahí está, vale, ahí está Madre mía, que el tío también me la, pero ¿por qué me da con las triples, tío? Vale, te la comes, vale, me la tiro, me la tiro, me la tiro, me la tiro, me la tiro Me voy aquí que hay team si tengo ganas de pelear, vamos, 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 vale No me tiréis a mí, compañero, que tienes un team delante, vale Uf, tra comes, Johnny, pero ¿quieres darle, tío? Vale, a ver, ¿cómo lo hacemos? Amigo mío, no sé cómo quieres que te mate, pero... O sea, en serio vas a estar así, todo... Vamos, 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 para tu casa Cáete, 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 cáete Mira, si estás ahí abajo, ya te digo Que vas a pillar Vamos, lo empujo, vamos, perfecto Vamos, te lo comiste Madre mía, tío, lol Os había dicho que iba a ser épico y lo es, madre mía, por favor Uf, como me intentaba hacer la rapiña al señor, eh Vale, comemos Lol, vale, nos queda el team Nos queda el team ¿Te lo comes? Uy, vale Tu compañero no quiero que cruce Eso para empezar Vale, venimos, venimos, venimos Vale, no, 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 no vengas No vengas, no vengas Ojo, lo tiro El otro se ha caído Vamos Te caes Te vas a caer, te vas a caer, lo sabes Te vas a caer, lo sabes A flechas Madre mía Madre mía, chaval La partida Increíble Uf, madre mía La partida que me acabo de sacar de la chistera, chaval Increíble, chicos No hay palabras Madre mía, tío Como me ha matado el full diamante Como me ha matado el otro que casi también iba full diamante El del team que se cae Que le debería haber dado una flecha para que la que él me contara a mí Y a su compañero Luego como mato a esa flecha Es en plan que no le dejo ni respirar Increíble Y nada, por aquí no lo voy a pedir La verdad, chicos Si os ha gustado podéis dejar un super like Y nada, por lo dicho A la vez si os ha gustado Suscribiros, bacán, no queréis perderos Ningún viene más Y nos vemos En la próxima Adiós 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 ¡Gracias!